Me gustaría divulgar el mundo del porno y dibujar, obtenizar, sentar y para empezar Quiero enseñar a las masas que tocarse está bien No pasa nada si eres fan de series lúbricas Sería genial verte sacar el pene a brillar y escucharte rociar el suelo despertar Quiero enseñar a las masas que tocarse está bien Me gustaría divulgar el mundo del porno y dibujar, obtenizar, sentar y para empezar Quiero enseñar a las masas que tocarse está bien No pasa nada si eres fan de series lúbricas Sería genial verte sacar el pene a brillar Y escucharte rociar el suelo despertar Quiero enseñar a las masas que tocarse está bien La, 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 la La, 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 la